¡Suscríbete al canal! Como indica el cartel, el parque solar más grande de Entre Ríos. En este momento se está realizando la inauguración de este parque solar municipal. Es el segundo parque solar con el que cuenta la municipalidad de Hualeguaychú. Pues ya viene funcionando desde hace un tiempo el parque solar de la planta de obras sanitarias. En este caso estamos en la planta de tratamientos de fluentes cloacales de la ciudad de Hualeguaychú. Donde se ha dispuesto este segundo parque solar, un parque solar mucho más grande. Insisto, el más grande que hay en la provincia de Entre Ríos. Para que genere energía no contaminante y abastecer el funcionamiento de esta planta. Concretamente, como podemos observar en el cartel, aquí se van a generar 160.000 kilovatios horas de energía eléctrica por año para abastecer. Como decía la planta de tratamientos cloacales. Bueno, en el acto de inauguración han hablado al público las autoridades de medio ambiente de la municipalidad de Hualeguaychú. Y precisamente en este instante lo está haciendo el Intendente Martín Piaggio. Quien además de destacar y dar detalles acerca de esta obra y el funcionamiento de estos parques solares. Ha destacado la lucha en pos del medio ambiente sano que ha llevado a cabo ya desde hace muchísimos años. Que lleva a cabo desde hace muchísimos años el pueblo de Hualeguaychú. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Sabina. Vamos a estar ampliando esta información en nuestra edición de Telediario. Ahora la información llega nuevamente a través de www.ahora.com.ar. Otra información policial. Detuvieron a dos jóvenes con cocaína fraccionada en envoltorios en Paraná. Detuvieron a dos personas en Paraná luego de encontrarles cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios. Se trata de un joven y un menor de edad. Quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales y a la División Minoridad respectivamente. Acusados del delito de detenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según informó la policía ahora, la detención sucedió en Calle Estrada. Antes de Anacleto Medina. Donde los uniformados de la División 9-11 y Videovigilancia. Intentaron identificar a cuatro personas que se encontraban en una garita de colectivo. Antes de que llegaran al lugar, dos de los individuos se dieron a la fuga. Personal de toxicología procedió al pesaje de 10 envoltorios. Los cuales arrojaron un peso total de 4,4 gramos. Dando resultado positivo para cocaína. Y un peso de 0,5 gramos en envoltorios de marihuana. Información que podés ampliar en detalle en nuestra plataforma www.ahora.com.ar. En minutos volvemos con más información.